¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Bianca Vélez. ¡Muy feliz año nuevo! ¡Happy New Year! Si es que estás viendo este video a principio del 2019, pues muy feliz año nuevo. Si tú has llegado ya después, pues bienvenidos todos a mi canal. De igual manera, a todos los invito a que se suscriban. Lo único que tienen que hacer es darle clic al botoncito que está de este lado, en la parte de abajo, donde dice suscribirse en color rojo. El día de hoy les voy a dar unos cuantos tips para que tú puedas llevar bien organizada los gastos de la casa de tu hogar o simplemente tus finanzas personales. Si es que vives todavía en casa de tus papás y te quieres poner como hacer un alto y llevar bien organizados tus gastos, yo te tengo unos tips perfectos que a mí me han servido mucho. Yo creo que todos en alguna etapa de nuestra vida hemos estado un poco endeudados y queremos como empezar a organizarnos un poquito más o quieres que te rinda más el dinero o quieres dormir en paz sin tener que estar pensando en cuántas deudas tienes. En fin. Así que, bueno, vamos con los tips de lleno. Espero que te sirvan mucho. Vamos a empezar con la regla mundial, general, internacionalmente conocida. No gastes más de lo que ganas. Tienes que saber cuánto ganas y enfocarte a gastar menos de esa cantidad. Si tú sigues gastando más de lo que ganas, olvídalo. Nunca vamos a llegar a ninguna parte. Así que por eso lo pongo al principio y número uno. Me imagino yo que la gran mayoría de la gente, no toda, porque hay gente muy organizada, pero la mayoría de la gente que está viendo este video tal vez tenga muchas deudas y lo que quiere es reducir sus gastos para poder liquidar sus deudas. Entonces, si este es tu caso, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Si este no es tu caso, si simplemente vienes aquí a ver este video, no porque tengas deudas, solamente porque quieres organizar tus gastos, también te van a servir estos tips que te voy a decir. Fíjate bien. Si tienes deudas, lo primero que tienes que hacer es enfocarte en liquidarlas. Si es deuda grande o chica, es enfocarte primero en liquidar tus cuentas. Y, bueno, de la mano nos vamos a ir organizando para poder liquidarlas y al mismo tiempo tener un orden en nuestros gastos. El siguiente tip es anotar todos los gastos que puedas. Solamente anotando tus gastos te vas a poder dar cuenta qué es en lo que más gastas, porque hay muchos gastos que no nos damos cuenta. Por ejemplo, los gastos hormiga. El café de todos los días, que en vez de llevártelo de tu casa, llegas a la oficina y lo compras. El chocolate, no sé, los cigarros, la botellita de agua que llegas y compras. Todos estos gastos son gastos hormiga, que no te das cuenta, porque la botellita de agua a lo mejor te cuesta 10 pesos y te da floquera anotarlo, pero al final del mes te das cuenta que fueron muchas botellitas de agua, más grandes, más chicas, lo que sea, que se vuelve un gasto importante en tu lista de gastos. Así que uno de estos tips, por supuesto, que va a ser, tienes que anotar todo, todo, todos los gastos que tengas. Yo estuve en una situación parecida hace varios años y estos fueron los tips que salvaron a liquidar paulatinamente mis tarjetas y hoy en día las tengo limpias, gracias a Dios. Tienes que ahorrar en todo lo que puedas. Ya dijimos que anotar los gastos, sí, pero mientras los vas anotando, tienes que empezar a ahorrar en todo lo que puedas. ¿Qué es en todo lo que puedas? Bueno, ya ni para qué te hablo, que no tienes que salir tanto a comer en restaurantes, que es que se van a restringir las salidas, por ejemplo, con los amigos, que si al teatro, que si al cine, que si al concierto. Si tienes deudas grandes, tienes que restringirte de todos estos lujos que antes te estabas dando, por ejemplo, viajes, teatro, cine, conciertos, lo que sea, ¿no? Los gastos grandes, esos los tienes que eliminar o reducir todo lo que puedas. Obviamente, bueno, tienes que vivir la vida, pero todo con moderación, ¿eh? Tú me entiendes, ¿no? Lo que te estoy diciendo. Ahora, lo más importante es reducir o eliminar totalmente los gastos hormiga que te comentaba yo. Por ejemplo, el café. Muchas veces salimos de la casa y llegando a la oficina, al trabajo o a la escuela, llegamos directo a comprar café, o a comprar una botellita de agua, o a comprar, no sé, un chocolate. Entonces tienes que eliminar este tipo de compras. ¿Cómo lo puedes hacer? Porque tampoco te puedes restringir de ellos. Yo soy adicta al café y en un momento dado lo que yo hacía era llevarme el café desde mi casa. El café, si te llevas el café desde tu casa ya preparado, en el camino, mira, te lo vas tomando deliciosamente, o si es un termo bueno, prefiero que gastes en un termo bueno, hermético, para que el café llegue caliente hasta el lugar en donde estés. Otra de las cosas que gastamos mucho es en la famosa botellita de agua. Te recomiendo que te compres una botellita chica, no tiene que ser grande, porque a donde vayas, ya sea en la oficina, en el trabajo, en la escuela, yo estoy segura que tú tienes un garrafón de agua purificada, o algún filtro tiene por ahí la oficina. Entonces, si tú te llevas tu botellita, es más fácil que ahí la puedas estar rellenando. Y te evitas de estar comprando agua en la calle. Por Dios, el agua no debería, ni siquiera debería estar en botellitas chicas. Compras tu garrafón. Y si quieres llevarte un termo más grande, porque traes mochila y te cabe, adelante, te llevas tu termo grande y te dura para todo el día. Si estoy hablando del café y del agua, ni para qué tengo yo que decirte que lo mejor es que te lleves el lunch. Eso de estar saliendo de la oficina a comer fuera, a comer en la calle, es un gasto que al final del mes se vuelve estratosférico. Así que lo tienes que evitar a toda costa. Llévate el lunch desde tu casa. Y no nada más el lunch, también el snack. Porque aparte de llevarte el lunch, ya sea, no sé, el desayuno, el almuerzo, la comida, no sé cómo le digan en tu estado, porque ya sé que en todos los estados se dice diferente. Bueno, entonces también llévate el snack. ¿Por qué? Porque muchas veces el ir a los, no sé, al Oxxo, al 7-Eleven, al Krispy Kreme por una dona, todas esas cositas que, ay, pues es un chocolate, ¿no? Es un snack nada más porque ya sabes que vas a llegar a la casa a comer o a cenar, pero te dio hambre en el transcurso de la tarde o te dio hambre en el transcurso de la mañana. Lo mejor es que te lleves un snack desde tu casa. Y hablando de esto, por supuesto que tenemos que tocar el tema de la ida al súper. Si te quieres llevar todo esto desde tu casa, tienes que tener un súper sumamente surtido. Pero lo más importante para ir al súper y no gastar en lo que no debes es llevar una lista de lo que necesitas en tu casa. Si no llevas una lista, olvídate, se te va a hacer una bola de nieve y vas a estar comprando ahí todo lo que se te antoja. Y si vas con hambre, peor. Entonces lo que tienes que hacer es llevar una lista. ¿Cómo saber qué es lo que necesitas en tu casa? Muy sencillo, haz un menú. Así es. Si tú estás restringiendo tus gastos porque tienes deudas y tienes que pagarlas, lo único que te va a salvar es llevar un menú. ¿Qué vas a desayunar, comer y cenar? El lunes. ¿Qué vas a desayunar, comer y cenar? El martes. Y así sucesivamente todos los días de la semana. Y te firmo donde quieras que tú vas a poder liquidar tus deudas. Y también, como te lo mencionaba, cómprate snacks. Porque el estar comprando snacks en la calle te puede salir carísimo. Y también las Coca-Colas. Te sale mucho más barato comprar un paquete grande de latas o de botellas de Coca-Cola, de Pepsi, de lo que tú tomes, en el súper que estarlas comprando una por una en la tiendita de la esquina. Así que, ya te lo dije. Otro tip, no comprar lo que no necesitas. Por ejemplo, en mi caso, yo no te compro un lipstick si no se me ha acabado el otro que tengo. Obviamente, bueno, tengo rosa, morado, el rojo, el naranja. Pero no compro otro rosa. Sí, yo ya sé que ya tengo un rosa en mi casa. No voy a comprar otro rojo si ya sé que tengo un rojo en mi casa. No compres lo que no se te ha acabado. Conozco chicas, una prima mía, que, Brenda, te mando un beso, me dijo que tenía, creo que siete, no, no es cierto, no es mentira, creo que cuatro, cuatro jabones para la cara en su regadera. ¿Cómo? O sea, no compres, si no se te ha acabado tu jabón para la cara, no tienes que comprar otro. Hasta que se te acabe el que tienes. Y vas a ver cómo vas a empezar a economizar de esta manera. Y estos solamente son ejemplos. Para esto, aplica en todo. Si no se te han acabado ciertos productos de tu casa, no te los compres. Sobre todo en los personales. En las chavas es muy, muy común que vemos una paleta de sombras súper bonita y la queremos, pero tenemos 50 paletas de sombras en la casa. Pues no, no te la compres hasta que se te acabe la que ya tienes. Al menos que sea de otro color. No, no es cierto, estamos economizando, estamos economizando. Bueno, ya que estás reduciendo gastos, como te lo mencioné, estos son solamente algunos tips que te pueden servir, empieza a liquidar las tarjetas y a eliminarlas por completo. Tarjeta que liquidas, tarjeta que rompes y la tiras a la basura. No necesitas tantas tarjetas de crédito. Con una que tengas, con eso es suficiente. Empieza a liquidar una por una, una por una, y vas a ver cómo tu vida va a ser más fácil y más sencilla. Eso de tener en la cabeza que tienes que pagar tarjeta 1, tarjeta 2, tarjeta 3, tarjeta 4, y todas en diferentes fechas, tu cabeza vive pensando en cuándo vas a pagar la siguiente y la siguiente y la siguiente. Es una bola de nieve. Entre más tarjetas de crédito tengas, más dinero gastas. Quédate solamente con una. Muy bien, ya que sabes cuánto dinero tienes, cuánto dinero vas a recibir al mes, lo que yo te recomiendo y que a mí me ha servido mucho es separar en sobres tus gastos. ¿Cómo vas a separar en sobres tus gastos? Sobre 1, renta, mantenimiento, luz, agua, gas, celular. Todos los gastos que tengas van en sobres separados. ¿Y cuándo vas a empezar a poner los sobres por separado? Al inicio del mes. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuáles son tus gastos? Si no los anotas, nunca vas a saber cuáles son tus gastos. Entonces, yo te voy a dar mi tip. Esta es mi agenda. Siempre, 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 al inicio del mes, te viene por lo regular, bueno, no sé qué agenda tengas, pero yo creo que es la misma que yo, más o menos. Y tengo, por ejemplo, este mes. El mes de julio 2019. Tengo ciertos gastos porque aquí puedes anotar qué día te toca pagar la clase de pintura, qué día te toca pagar la tintorería, cada cuánto mandas a la tintorería. Y cuánto fue por semana, por quincena, por mes. Si no lo anotas, nunca vas a saber cuánto te gastas en la tintorería porque son gastos que vas pagando a la semana o a la quincena o al mes y nunca supiste cuánto fue. Entonces, lo mejor es anotarlo. El manicure, el pedicure, cuántas veces vas al mes a hermosearte las uñas y las manos, cada cuánto vas a pintarte el cabello. Si tienes una boda, cuánto te va a costar el vestido de la boda o cuánto dinero vas a disponer para comprarte ese vestido. Y si lo vas a reciclar, mejor aún. Ya que anotaste en tu calendario cuáles son tus gastos del mes, los, por ejemplo, yo tengo aquí, este, los de la señora que me ayuda, que le pago todos los viernes, entonces los tengo aquí anotados. La tintorería aquí lo tengo. En fin, otros gastos pequeños. Y aquí, en esta post-it, que está encima pegada, anoté cuánto fue al mes tanto de la señora que me ayuda, del mantenimiento del agua, de la tintorería, bla, bla, bla. ¿Por qué lo tienes que anotar por mes? Porque todos los meses son diferentes. No me vas a dejar mentir. Miren, yo pago, por ejemplo, bimestral el agua y bimestral el gas y bimestral la luz. Entonces, todos los meses son diferentes gastos que tenemos que ir contemplando. Y así tengo julio, agosto, septiembre, con todos los gastos aquí están, octubre, están aquí en esta post-it, pero previamente están en el calendario. Y así sucesivamente los tengo todos. De esta manera, te haces consciente de lo que gastas. Y ya que te hiciste consciente de cuáles son tus gastos ya anotados, vas a poder decidir en qué puedes gastar un poco menos. Y el último tip que te voy a dar, ya cuando pudiste ordenar todos tus gastos o más o menos ya acomodarte, que ya puedes respirar un poquito más, la regla de oro y el tip de oro es ahorrar mínimo 10% de tus ingresos. Si tú ahorras el 10% de tus ingresos, vas a ser más feliz, vas a fluir. ¿Para qué es este 10% de tus ingresos? Para lo que quieras. Pero sobre todo, espero yo que sean para cosas muy especiales, por ejemplo, emergencias. Aunque no los vayas a tener nunca, o para tu jubilación, que sea ese ahorro del 10% que no vas a ver, que lo tienes escondido. Abrir una cuenta aparte de ahorro donde ni siquiera lo veas, no lo toques, no pienses que te lo vas a gastar en un viaje. No. Ese dinero es simplemente un ahorro para tu felicidad y para tu tranquilidad, para tu paz mental y que puedas dormir bien a gusto. El ahorro para el viaje va aparte y así sucesivamente. Si tú no puedes ahorrar el 10% de lo que ganas, yo en un principio no pude, entonces empiezas con lo que puedas y le vas subiendo, va aumentando tu ahorro. Si puedes empezar a ahorrar, no sé, lo que sea, por decir 500 pesos al mes, 500, con eso empiezas ya a separar 500 pesos al mes. Que tú dices, oye, no es nada. Pues a lo mejor no es nada para un corto plazo, pero si lo piensas en grande y que empiezas a pensar, no sé, en un año puedo estabilizar más mis finanzas, entonces este año que no puedo ahorrar más, este primer año voy a ahorrar 500 pesos al mes. Al partir del próximo año que ya te estabilizaste, puedes empezar a ahorrar un poquito más y le vas aumentando, no sé, mil pesos al mes. O si puedes ya, pues dos mil pesos al mes. Lo más importante aquí y lo que yo te digo es ponerlo por escrito. No quise hacer una tabla de Excel porque yo quiero que este video sea para todos, para todos. No quiero que se limite solamente a las personas que tengan acceso a una computadora a diario o para las personas que sepan utilizar Excel porque hay muchas que no lo saben. Entonces lo puedes hacer a mano como yo lo hago y está muy fácil en mi agenda que yo lo tengo todos los días ahí. Pero antes de tener una agenda yo lo hacía en un calendario tipo estos. esto no lo tenía programado pero este calendario es de mis videos de YouTube y mis publicaciones y así. Si tienes un calendario como estos también lo puedes hacer en Office Depot, en Office Max venden la mitad de esto que es una cuartilla y ahí puedes ir anotando y lo tengas a la mano visible y cerquita para que lo puedas ir para que lo puedas ir viendo y puedas estarte recordando cuáles son tus gastos y sobre todo cuáles son tus metas. En un momento en el que yo hice una pausa y dije ¡Alto! Tengo que liquidar mis tarjetas ya estoy harta de estar pensando en cuánto debo entonces lo que hice fue hacer una lista de lo... Bueno, anoté lo que debía y por mes cuánto le iba a ir abonando a la tarjeta y no le metía yo un peso a la tarjeta y ¿cómo lo logré? Aplicando los tips que te acabo de decir. Restringiendo mis salidas, restringiendo mis viajes, adiós café en la calle yo ya no compraba café en la calle no te compraba una botellita de agua en la calle el lonche para todas partes y así lo vas a poder lograr. Espero que este video te haya servido muchísimo recuerda que también tengo otro video de cómo organizar tus días porque también muchas veces tenemos problema de cómo me organizo en mis días soy un desastre todo se me olvida llego tarde a tal junta porque se me olvidó falté al... no sé a tal cita lo que sea. Tengo este video para ti ojalá que te sirva mucho también le puedes dar click está de este lado y bueno tengo otros estos más que a lo mejor también te pueden servir. Les mando un beso muy muy grande yo soy Bianca Vélez y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!